Claro que es lo antiguo The Street Flow Por una recolactiva compañía Te lo dijo por los gotes, no el mesías Llegale al toque Se tiran la gente, se tiran la gente Se tiran la gente y todo el mundo corrió Se tiran la gente, se tiran la gente Se tiran la gente y todo el mundo corrió Se tiran la gente, los coquitos, mi pana Allí en la balanza, la marihuana Pero no me hallan porque volé la ventana Ando yo con Dios y me cuida mi hermana A tu boca es más moca que la moca La muerte a cualquiera le toca Lucho por lo mío porque soy un monofoca Y si tu jevita se pasa entonces la techo en la boca Yo no soy bad boy, pa' la calle voy Hanqueado siempre estoy con mi pinta blanco Mi cuarto, mi casa, yo no lo tengo en banco Y si pasa con oro, da y cocote, te lo arranco La olla, la presión, el bloque, el calentón El barrio, una maldición Menores de nueve años entrega el sumo polo No te lo digo porque es médico clásico Esto es pa' lo físico y también pa' lo estático Ustedes es chamaquito y yo soy táctico Llegale a la vaina, yo con tron, no soy matemático Me quedé primero y de bachiller Yo nací, oh yo, yo nací ayer Porque yo no estoy muerto como puñalas manadas Tengo más frito como una empanada De la calle es más nada, pa' arrancarte más nada Y cada vez que yo le meto solo, pero no es más nada Desde la grada me servan todas las chicas Es que son cromos, más dos no son vicas Tú quieres volver pa' atrás Mami, tú me mojas, no le pares baby Corre pa' pepón Porque tú lo subes, porque tú lo matas Eres mi chica que defiende las patas Porque tú te maquillas Pero yo te voy a enseñar Diabla que tú eres chiquilla Porque tú te maquillas Y me gusta que te enciendes Esto es sin coro, mami, te conocí Ey, no me hagas ya estaré La casa del terror Con tigre de bacana La casa del terror Con la play, aléctico Yo no soy rapero Yo no soy yo, yo no soy yo El negro, más suerte El negro, más suerte El DJ 80, metiendo la mezcla, maniguel Suéltale la baixa Por eso que los cueros me siguen Claro Gracias